Hola mi querido hermano, Tiki y Buñoz, feliz cumpleaños, aquí tu amigo de corazón, Sanzo Man y los Casanovas, te cantamos así, la URG. Como niño siempre soñé, con tener un Lamborghini, y ahora que ya arrube, me compré un Lamborghini. Soy la vida de muchos, en la ciudad, cuando mi Lamborghini, lo oyen pasar, Lamborghini, en la ciudad, Lamborghini, que velocidad, me siento hechizado con su velocidad, Es mi Lamborghini, que no dejo de amar, me siento hechizado con su velocidad, es mi Lamborghini, que no dejo de amar, Lamborghini de Sanzo Man. Soy la vida de muchos, en la ciudad, cuando mi Lamborghini, lo oyen pasar. Soy la vida de muchos, en la ciudad, cuando mi Lamborghini, lo oyen pasar, Lamborghini, en mi ciudad, Lamborghini, que velocidad. Me siento hechizado cuando voy a tu lado, la nave que tengo me deja hechizado, goce veloz cuando escucho tu voz, y Lamborghini las tiene enfocadas, y quizás las a mis babies. Fuera tu cuerpo, cuida tu cuerpo, y siempre lo pareciente que hermano, todo es material, todo es superficial, lo importante es la familia, los amigos, el hogar. Vive la vida, vive el amor, porque ella, mi baby, por Lamborghini o sin Lamborghini, igual te va a querer. No dejes de soñar en mi ciudad, Lamborghini, en mi ciudad, Lamborghini, que velocidad, que velocidad, que velocidad. Feliz cumpleaños, en este día, hoy te vengo a cantar. Las estrellas, las estrellas y la luna, resplandecen en tu ser. Feliz cumpleaños, pásala bien, con tu familia o amigos tendré, hoy es tu santo y yo brindaré, y contigo siempre estaré. Las palmas arriba, las palmas abajo, y tus pies muévelos también. Sáquen su mar, en los casanovas, te desean felicidad. Feliz cumpleaños, en este día, hoy te vengo a cantar. Las estrellas, las estrellas y la luna, resplandecen en tu ser. Feliz cumpleaños, en este día, hoy es tu santo y yo brindaré, y contigo siempre estaré. Las palmas arriba, las palmas abajo, y tus pies muévelos también. Sáquen su mar, en los casanovas, te desean felicidad. Feliz cumpleaños, pásala bien, con tu familia o amigos tendré, hoy es tu santo y yo brindaré, y contigo siempre estaré. Las palmas arriba, las palmas abajo, y tus pies muévelos también. Sáquen su mar, en los casanovas, te desean felicidad. Feliz cumpleaños, pásala bien, con tu familia o amigos tendré. Sáquen su mar, en los casanovas, te desean felicidad. Gracias.